Muy buenas tardes. Entender el nivel de energía de nuestro perrito nos va a permitir canalizarla adecuadamente a través del entrenamiento y de la educación. Eso le traerá bienestar y calidad de vida a todos los integrantes de la familia multiespecie. Hoy en los mascotas de Alejandra, truquitos para que ustedes se implementen en su día a día. Bienvenidos. No hay perros problema. Todos los perros nacen perfectos. No hay ninguna distinción entre sexo, raza o edad. El tema es qué tanto tiempo y qué tan dispuestos estamos nosotros como dueños a ayudarle a nuestros perros a salir adelante. Si en tu hogar están ocurriendo cosas como estas. Ay, Dios mío. Destruyó toda la colchoneta. Lo más probable es que tu amigo de cuatro patas tenga un nivel de energía superior y tú no has sabido cómo encaminarla. Los podemos categorizar y saber que cómo son simplemente por su función en una manada. Los perros de energía baja son los perros que son inseguros, son los perros que avisan si hay un peligro. Los perros de energía media son los que están solucionando todos los problemas, son como el bacán del barrio, que son los que hacen que los de alta energía y los de media puedan llevarse juntos. Y están los perros de alta energía, que son los perros como estos camiones, que están dispuestos a cumplir un trabajo durante muchísimo tiempo. Son perros que son guerrerísimos, son resistentes. Y aunque todos los perritos necesitan rutinas de ejercicio y aprendizaje, los de energía alta sí que es cierto. No sólo para que no hagan estragos en casa, sino para que sean perros equilibrados y que tengan interacciones exitosas con otros perros y humanos. Esa es realmente la importancia del entrenamiento en estos seres de cuatro patas. Aquí el tema de verdad es que el adiestramiento tiene que ser algo útil, no tiene que volverse algo de circo, no tiene que volverse algo que salte, vuele, corra. No, tiene que permitirnos es tener este tipo de libertad. Que el perro sepa que hay alguien a cargo y que tiene las herramientas para hacerse a cargo. Nosotros creemos totalmente que cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de perro puede ser encaminado y puede tener una vida rica, tranquila y armoniosa con su familia. Y para eso, algunos truquitos que serán de gran utilidad en el día a día con tu perrito. Establezcan un canal de comunicación en lo posible monosílabo. No, yes, bien, break. Palabras que sean corticas, que sean fáciles de retener para la mente del perrito. Y enséñele, los perros siempre quieren complacer a su líder y los divierte. Pero además, las sesiones de aprendizaje les exigen tanto que equivalen a una jornada de ejercicio físico. También ayuda a que su cerebro se mantenga activo y el paso de los años haga menos estragos en él. La estimulación mental son tareas sencillas que el perrito pueda llevar a cabo súper fácil. Si su perro tiene talento para buscar las cosas, estímulelo mentalmente escondiéndole la comida. Si su perro se está muriendo por moverse, enséñele a sentarse, enséñele a acostarse. Si su perro es un animal que de verdad se muere por morder, enséñele a morder y a soltar. Jugar con el perro es estimulación mental. Y de hecho, la estimulación mental, más que la estimulación física, es lo que sella el pacto entre dos especies. Finalmente, lo mejor que nosotros podemos hacer por nuestros animales es honrar el hecho de que son animales, entenderlos desde el punto de vista animal y dejarlos ser lo que ellos nacieron para ser, libres.